¿Qué es lo que estás buscando? ¡Valga más que lo que estás perdiendo! ¡Kenny Vargas! ¡La fortaleza indina! ¡Y los tigres del amor! Cuando te conocí, tu amor fue lo mejor Pero pasó el tiempo, se fue destruyendo Como quisiera que vuelvas a aquel tiempo perdido Pero ya es muy tarde para nuestro amor Mañana partiré lejos, muy lejos Y ya te perdí Hasta hoy llegó este capricho Este loco amor Mañana partiré lejos, mi amor ¡Salud, salud! ¡Vladys Olorzano! ¡Y Marta Eusebio! ¡Que vive el amor! ¡Y así lo baila! ¡José Bustamante Vega! ¡Chiclayo Perú! Cuando te conocí, tu amor fue lo mejor Pero pasó el tiempo, se fue destruyendo Como quisiera que vuelvas a aquel tiempo perdido Pero ya es muy tarde para nuestro amor Mañana partiré lejos, muy lejos Y ya te perdí Hasta hoy llegó Este capricho Este loco amor Mañana partiré lejos, mi amor ¡Galleta no estudios! ¡Ahora en todo el mundo! Mañana partiré lejos, muy lejos Y ya te perdí Hasta hoy llegó Este capricho Este loco amor Mañana partiré lejos, mi amor Y con mucho amor Para mis padres Alberto Vargas Y Jesús Tapujima de Vargas Como los amo Y qué dirás tú Mi hermano Alberto Vargas Tapujima ¡Eso! Y seguimos recorriendo todo el Perú Con nuestro exquisito folclore Andiño Una vueltecita para ver cómo es Una vueltacita para ver cómo es Una vueltacita para ver cómo es Mañana partiré lejos, muy lejos Y ya te perdí Hasta hoy llegó Este capricho ¡Eso! 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 ¡Eso!